Está de aquel lado la delegación, está de aquel lado, está de aquel lado, está de aquel lado, discúlpame, aquí en la esplanada y estamos trabajando, de aquel lado, aquí no me tires nada, no, no amenazgo pero también aquí, no amenazgo pero también aquí, no amenazgo pero también aquí, como gente trabajadora y honrada. ¿Ese no estaba? ¿Ese no estaba? No, en el están desmobando. Ok. ¡Abre la cueva del vicio! Si todo lo que tengo que esconder es que lo que sea media pública, así como ustedes, vienen aquí a esconder ahí todo enfrente. Vale. Sin molestar, se va cortando. Pues vamos a hablar con ellos para meter los cabines por acá, ¿no? Ya les digo. ¿Les dicen que los metan por acá? Vale. Un poquito de alguna protesta, a ver... ¡Ése va! ¡Ése va! ¡Ése va! ¡Ése va! ¡Ése va! ¡Ése va donde la madre! O sea, estén sus madras allá donde viven. Y están todos los del PRD Ixtapalapa aquí en una manifestación espontánea de la delegada. ¡Ése va! ¡Ése va! Me prepararon mis cartulinas de bienvenida y todo. Vamos a hacer temas de los seis pisos. Bien, va bien. Ya tenemos una suspensión. ¿Es irregular o no es irregular? ¿Y qué? ¿Es irregular o no es irregular? No, no sé si no que no. Pero tengo que acreditarlo en procesar. Sí, para allá. ¿Y por qué el INVEA lo que lo usó? Lo que lo usó, porque a su parecer está mal hecho. Y tengo que acreditar. Ahí es donde ya el de Asil ya sabe. ¿Y por qué si usted es de otra zona? ¿Por qué aquí en Iztapalapa? Porque cualquier vecino puede venir a ayudar a las calles. No tiene que ser de Iztapalapa. Pero tú eres vecino de aquí, ni de México eres. ¿Por qué no está para la cara usted? ¿Y de aquí? ¿Por qué te importa? ¿Te vale madre? Está mala de la garganta. Exactamente, por eso. Lo único que acabamos de hacer es que te vayan. Estamos platicando respecto al tema este de los servicios. ¿Puede ser el problema ahí? Nos da un edificio de una empresa de mi familia. ¿De tu familia o tuyo? No, de mi familia. De una empresa de mi familia. ¡No, no, no! ¡Allí es para la vaca, Dios! Dicen los vecinos que por qué no acudes allá a arreglar ese problema primero. No, no, estamos tratando de que hagamos un litigio legal. Nosotros con gusto acudiremos a apoyarlo. Sí. En los temas que perjudiquen a toda la ciudadanía. Los vecinos de Oco también saben que hay derecho de manejar. ¡Claro, claro! No quieren la gente que se hagan a Iztapalapa. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Los seis pisos, arme. ¿Son seis pisos o son más? Son seis pisos. ¿Y es el único edificio? ¿Hay varios? No, varios. ¿Hay varios edificios? ¿Hay billete ahí? ¿Hay lana? ¿Qué le decimos a los compañeros vecinos de Iztapalapa? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Me da gusto saludarlos. Mucho gusto. ¿Perdón? ¿Se están pudiendo en dinero? ¿Se está aquí, perdón? ¿Pudiendo en dinero? ¿Y nosotros no hemos podido? Sí. ¿Los vecinos qué les decimos al compañero Arne? ¡Que se vaya! Pues gracias, pero es la plaza pública. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Aquí están los vecinos. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Y estamos aquí, estamos esperando a la gente de la delegación. Para poder descargar los bienes mostrencos. Aquí no vas a descargar nada. En la delegación. Y bueno, pues los vecinos aquí perredistas organizados no permiten descargar las cosas aquí en la delegación. Ya los echó a andar aquí la gente de la delegación y pues vamos a esperar. Somos vecinos, no perredistas. Si somos vecinos. ¿Este vecina ya no hubiese... Claro, claro. Hace rato en la colonia. Claro, por eso sí. ¿Está enojada porque le quitamos sus cachivaches? No, cachivaches no. ¿No? No. Vete a tu colonia a limpiar y nosotros trataremos de limpiar la nuestra. Ahí está limpia, ahí está limpia ya. ¿Está limpia? ¡Ladie, pues a la hualapa! ¡Oye, señor! Ah, está bien lo que está bien. Entonces, sí, pues sí, hay que limpiarle, ¿no? Entonces, por un lado, los comerciantes aquí espontáneamente no nos dejan descargar. Son vecinos, ¿eres? No, ellos son vecinos. Los comerciantes son los de acá. Y de este lado son los comerciantes, los que no dejan descargar las cosas. Y vamos a esperar a que llegue la delegación. Vamos a esperar a la gente de vía pública. ¿No? Sí, 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 sí. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Aquí está la manifestación. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! De los vecinos. ¿Perdón? ¿No vas a grabar? ¿Perdón? Es lo único que estamos haciendo. No, recogimos los cachivaches ahorita de las calles. Pero dedícate a otras cosas. No, recogimos los cachivaches. ¿Perdón? Ya, estamos arreglando los cachivaches. Ahora hay que manifestarlos todos en conjunto a favor del salario mínimo que se aumente. Esto es mediático. Esto es mediático nada más. Esto es mediático, hay que saberlo. Vamos a pelear mejor por un tema de seguridad general. En Polanco le pegan fuerte la rata al reloj. Está duro. Allá por la pensil, allá por la trastona, por ahí le pegan pero fuerte. De acuerdo. Acá también. Pero es en todos lados. Yo creo que este tema es mediático y lo que tenemos que hacer es otro tema. Bueno, pues aquí no nos dejan mover la camioneta. Estamos esperando a que venga la gente de vía pública para poder mover esto. No, tenemos que entregarlo a la delegación. Allá está la delegación. No quieres problemas, allá está la delegación. Allá estamos trabajando. ¿Aquí qué hacen tú? Estamos vendiendo. ¿Tú qué eres o por qué no? Soy comerciante. Somos expositores de Profeco. No, no, no. No, déjalo que grabe. Déjalo. Déjalo. Mira lo que quieren hacer. Quieren venirnos a tirar. Graba. No. Hay que grabar. Grabe. Grabe. Donde nosotros subiamos. Donde nosotros subiamos. Aquí podemos llegar. Allá está la delegación. ¿Dónde está? Allá está la delegación. No van a bajar nada. ¿Cuál es tu plan para venir a tirar toda esta porquería acá? Es lo que marca la ley. Tenemos que bajar los mismos trenes. ¿Pero por qué aquí? Está de aquel lado la delegación. Está de esplanada. ¿A la autoridad municipal en la esplanada delegacional? Está de aquel lado. Ahí no nos quiere vía pública. Está de aquel lado. Disculpame. Aquí en la esplanada y estamos trabajando. Ahorita buscamos otro lugar. ¿De aquel lado? Aquí no me tires nada. Sí, pero no amenazas ya. No. ¿Vale? No, no amenazas, pero también aquí. Aquí estamos trabajando. Ahorita que llegue la gente de vía pública nos indica el lugar. ¿Está de aquel lado? Ahorita que llegue vía pública. Ahorita que llegue la delegación armando la de TOS. Dice que son comerciantes. Pues vamos a ver a ver qué onda. Aquí tenemos ya esta camioneta. ¿Tienes el teléfono de vía pública? Sí. A ver que nos diga dónde. Porque aquí tú eres un comerciante loco, ¿no? Bueno, llegamos ya aquí a la esplanada de la delegación. Ya con una camioneta, dos camionetas, tres camionetas, cuatro camionetas ya cargadas. Y viene una más allá atrás. Para poder descargar los bienes mostrencos aquí en la esplanada de la delegación. Y estamos nada más en espera de que llegue la gente de vía pública para que nos dé indicaciones. Gente de vía pública de la delegación. Llegaron de volar. Nos pusieron esta barredora en frente para que no pasaran las camionetas. Esta barredora debe ser de la delegación. Y se puso aquí en la esplanada. Y ahí están los vecinos de los comerciantes. ¿Le puedo avisar a alguien de vía pública oficial? Y son aquí comerciantes que andan aquí en la plancha de la delegación de Zapalapa. ¿Y qué, perdón? ¿Y qué, perdón? Si empiezan a bajar algo aquí, no los vamos a bajar. No, tenemos que bajar todo. Nada más nos ven y caer ahorita a la gente de vía pública en donde vamos a bajar. Por eso. Sí, exactamente. Por eso. Ya, cálmate. Y aparte, ¿de quién viene? ¿De dónde viene? El procedimiento del Código Civil 775, descargar bienes mostrencos. Pero ese es allá en el bordo. Aquí no. No, es aquí, señora. No. ¿De qué aquí? No, ¿de dónde viene? No, no, no. No lo vamos a estar allá, no te preocupes. Ahí no lo vamos a tocar. Y allá es el lugar, espacio público, espacio para la gente. ¿Sabes qué? Vienen niños. ¿Y tú sabes qué? Aquí no lo vamos a hacer. Mira, te voy a decir algo, todo desecho. A ver, a ver, hijo, todo desecho provoca contaminación. No creo que sea el lugar correcto. Porque estamos recogiendo los desechos. Son menos trencos. Pero déjenlos en otro lado. No, la delegación los tiene que recibir, es en la cabecera de la ciudad. Ahí en esa puerta, ahí es donde está el departamento de Batura. ¿Qué puedes ir a dejar? Vamos a pasar esto por acá. Ahí puedes ir a dejar. Allí están los camiones. Estamos para allá, buscamos algo por ahí. No le vamos a estorbar, no se preocupen. ¿Vale? No, no le vamos a estorbar. Vamos a buscar un lugar por acá cerca donde no les estorbe. No se preocupe, vamos a encontrar un lugar donde no les estorbe. No, porque son cosas que vienen a reclamar los vecinos que lo pusieron. Los vecinos gandallos que se apropian de la calle pueden reclamar esto durante tres días que marca el procedimiento del Código Civil. ¿Y por qué no eso lo arreglan con sus vecinos? No, porque así lo marca el procedimiento, señor Real. El procedimiento dice que se entregan en la delegación y la delegación responde. ¿Perdón? Hay que multar a los vecinos. Hay que multar. Por eso nos inundamos en algunos lugares. Pues bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que viene el jefe y la delegación? O sea, pónganle un poquito de cerebro. Tú nada más vienes a chingar a los políticos y vienes a chingarnos a todos los demás. O sea, chinga, si nos vas a chingar a ellos, chingalos. A nosotros no. No te vamos a molestar. Como gente trabajadora, honrada, nos debes ir a... No te vamos a hacer molestias. No te vamos a hacer molestias. No nos causas, mira, todo lo que hiciste ya. No, bueno, pues no hemos dicho nada. Tú saliste nada más a armar la de camorra. ¿Cómo no? Ya tú vienes a estorbarnos. Tú vienes a ver. Vienes a estorbarnos. Ya vienes a la delegación. Es la segunda vez, joven, con esta que nos vienen a dejar mugres. Ah. ¿Y se los llevan la delegación inmediatamente? No, discúlpame, pero tú los vienes a dejar. ¿Cuánto tiempo? Es que no los vienes a dejar. Sí, eso es lo que marca el procedimiento. Discúlpame, pero ¿qué le está muy corta y qué tan... Aquí. A ver, vamos a buscar un lugar que no los estorbemos, ¿vale? Vamos a buscar un lugar. Son comerciantes. Vamos a buscar un lugar. Yo creo que de este lado, ¿no? A ver, vamos a buscar un lugar. Yo creo que vamos a ponerlo de este lado. Aquí no les estorbaría a los comerciantes y la delegación puede venir a recogerlos. Sí, salieron súper agresivos, sobre todo el señor El Chaparrito. No, se fue directo a los golpes. Ni tiempo de prender el periscope me dio. Pues sí, yo creo que aquí se los podemos dejar a la delegación. Y no estorbamos a estos muchachos comerciantes. Bueno, vamos a parar esto para poder descargar. La ciudad de México es tu casa. No, espero que te haya tocado más tarde. Ahora, increíble que utilicen toda la explanada como tianguis de ambulantaje. Pero bueno, eso ya es cosa de esta autoridad delegacional. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Síganme! ¡Cómo se les ocurre tirarla aquí! ¡A ver, gente! ¡Déjalo, no, no, no! ¡Déjalo, no! ¡Queremos que se vaya! ¡Ya estamos trabajando! ¡Déjame, déjame trabajar! ¡Ya déjame trabajar! ¡No! ¡Pues vete a trabajar! ¡No! ¡Pues deja de estar jodiendo a la gente, al pueblo! ¡La gente de día pública nos acaba de enseñar un lugar para entregar las cosas! ¡Queremos que se vayan! ¡Pucha! ¡Acá no los queremos! ¡En buena onda! ¡Tú ni de México eres, canijo! ¡Y fuiste delegado! ¡¿De dónde soy?! ¡Ya me dijeron! ¡Ya me dijeron santo y señas tú y yo! ¿Dónde soy? ¡A ver! ¡No sé, hijo! ¡Pero hasta fuiste delegado! ¡Sí! ¡Ya me dijeron! ¡Ya me dijeron! ¡Fuiste delegado, canijo! ¡Y sabes las leyes! ¡Y vienes a hacer tus porquerías acá! ¿Recoger basura te parece porquería? ¡No! ¡Pues sí, canijo! ¿Por qué? ¡¿Cómo no?! ¡No manches! ¡Te pasas de listo! ¡Usted está en la explanada vendiendo! ¡No! ¿Pero cómo crees que acá la delegación... ¿Por qué no quieres que le entregue a la delegación las cosas? ¡Me dijiste que viniera a la delegación hace rato! ¡Ya no! Los de la delegación ya nos respondí con ellos. ¡No! 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 Pues están los comerciantes de la plancha de Iztapalapa. Voy a platicar con ellos tantito. ¡Tú me dijiste! ¡Pero apagale! ¡Apagale! ¡Sí, apagale! ¡Me dijiste ya! ¡Me va a salir bien teto! ¿Ok? ¡Me va a salir bien teto! ¿Me dijiste hace rato que venía a la delegación a caigar? Dice lo que me pediste. ¡Ya a ti ya no, canijo! ¡Ya a ti ya no! ¡Ya nos cansaron! ¡Ya nos cansaron! ¡Ya te nos echaron a enojar, canijo! ¡Ya nos cansaron! ¡Hermana! ¿Están vivos, oye? ¡Están vivos! ¡Hola! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡En buena onda! ¡Ya nos cansaron! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Lo arreglan ustedes con ellos! ¡Por eso te estoy diciendo! ¡Es que ya estuvo, canijo! Ya, ya pasamos hasta con la delegación y nos señaló un lugar para entregar las cosas. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Entonces qué esperanzas? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Acá no vas a dejar nada! ¡Acá no vas a dejar nada! ¡En serio! ¡Vamos a salir tendo! ¡No te vas a dejar tendo! ¿Perdón? ¡Vas a salir tendo! ¡Voy a salir tendo! ¡Aquí no vamos a dejar! ¡En buena onda! ¡En buena onda! ¡No te vamos a dejar! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Pero no te vamos a dejar! ¡Ok! Quizás la delegación la que deje, ¿no? ¡No! ¡Ni la delegación! ¡Ya viste! ¡Ni la delegación! ¡Ni la delegación! ¡Ni la delegación! ¡Aquí no te vamos a dejar! Oye! ¡Nos vienes a dejar! ¡Aquí no! ¡Nos vienes a dejar! ¡Nos vienes a dejar tu porquería! ¡Nos vienes a dejar! ¡No! ¡Tú la cuentas a recoger! ¡Tú la cuentas a recoger! ¡Tú la cuentas a recoger! ¡Tírala donde debe de ser! ¡Déjalo! ¡Ki no! ¡Déjalo! la gente del área de gobierno de la delegación no pudo controlar a sus tribus y estamos ya descargando las cosas eso es todo lo que se recogió en la jornada aquí en las instalaciones de la delegación kilómetro de cachivache como pueden ver una cantidad de cosas interminables lo que se recogen en estas jornadas de basura y lo increíble es que la gente se pone loca defendiendo sus tubos y sus marranerías como si fuera la educación de sus hijos ojalá que así pelearan por cosas que valen la pena aquí ya toda la brigada de Iztapalapa de los vecinos que están hartos de vivir en calles agandalladas ya en los camiones como estamos descargándonos pues va a ser fácil un kilómetro de porquerías lo que se juntó en esta jornada y pues evidentemente como pudieron ver en los periscopes pues hay un desgobierno total primero el desgobierno en las calles en donde cada quien hace valer su ley la veía de la selva agandallándose a las cosas y después el propio gobierno que ni siquiera puede llevar a cabo un procedimiento de recepción de bienes mostrencos sencillo es increíble que no tengan esa capacidad pero bueno vamos a irle aquí descargando y pues este es el final ya feliz de esta jornada listapalapa al rato subimos el video editado el or tendo para que lo vean los que no pudieron conectarse por periscope las señoras y mi hija es tu casa nos vemos más tarde gracias